A ver, entonces vamos a hacer este ejercicio y lo vamos a ir aprendiendo algunas cosas de MathCast y vamos a ir avanzando en el ejercicio, aunque no lo terminemos ahora todos. Entonces, para escribir las ecuaciones como lo habíamos visto ayer, vamos a definir los valores del W. Entonces, esto significa que ustedes puedan guardar un valor en una variable. Entonces le dan, teclean así el W1, esa va a ser nuestra variable y para asignarle valores a la variable, vamos a teclear dos puntos. Nada más SHIFT y dos puntos, o SHIFT y la tecla y le ponemos dos puntos y el MathCast toma el operador de asignación que es dos puntos igual. Pues solamente tecleamos dos puntos y aparece el operador así. Y ahí le tecleamos los valores, 1250. Ok, esa sería la manera en como nosotros podemos asignar valores a una variable. Si quieren ver el valor que está almacenado ahí, entonces vuelven a teclear la variable y el operador igual. Y ese muestra lo que está guardado ahí o está almacenado. Entonces, ahí aparece con un formato, por default aparece ese formato. Ese formato se puede cambiar acá en la opción de formato, en el menú principal. Hay una opción que dice Result y en Result ya establece cómo quieren que muestre los valores. Normalmente elegimos decimal y así con tres dígitos después del punto. Damos ok y ya entonces lo cambió. El cursor estaba sobre la variable, entonces probablemente lo hizo solamente para ese valor. Entonces, una vez que ya está almacenado, ya lo podemos mostrar. Y también se puede usar, por ejemplo, 3 por W1 y podemos hacer esa operación. Le dan igual y entonces lo hace la multiplicación. Pero, les decía, hace rato estábamos dentro de la asignación o dentro de la operación y a ese lugar, a ese fue todo al que le cambiamos el formato. Para cambiar el formato general, pues tienen que estar así afuera. En el espacio blanco van a formato, otra vez a Result y aquí le cambian a decimal y le dan ok. Y entonces ya todos los demás valores, cuando los muestren, pues ya van a estar en formato normal, en general que se funcione. Para borrar, para borrar los puedes marcar así como autocad y le dan borrar y se lleva todo. Entonces la asignación está acá definida. Vamos ahora con, adelante, con el W2, dos puntos y le ponemos el 2000. Pues ya tenemos otra variable creada. Luego vamos con la carga, vamos a ponerle P1, dos puntos y le damos 7000. Y vamos luego entonces a crear las longitudes. Le ponemos L1, dos puntos, 5. Se salen así con la flecha a la derecha. Luego otra vez L2, dos puntos, 4. Se salen a la derecha. L3, dos puntos, 4. Y L4, dos puntos, 1.5. Y entonces ya tenemos definidas nuestras variables. ¿Ves? Entonces ya nosotros podemos ver, de alguna manera está definido nuestro modelo ahí. Ya sabemos dónde van los apoyos de L1 a L2, L3, L4. Entonces ya tenemos más o menos definido nuestro modelo. Esto sería una forma de definirlo. Lo primero que tenemos que hacer es poner en equilibrio a la viga, recuerda. Le vamos a quitar los dos apoyos del medio. Obviamente el proceso también ya lo tienes en mente. Vamos a quitarle los dos apoyos del medio. nos queda una viga con el apoyo A y el apoyo B. Y esta es la que vamos a poner en equilibrio. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, se puede, se puede escribir texto. Se puede escribir texto y entonces podemos escribir así, equilibrio. Le puede dar espacio y ya cambia el formato a texto de la viga determinada. Es decir, estáticamente determinada. Y entonces ese es texto normal. No es operación, no es texto. Se salen de ahí. Y entonces vamos a hacer la suma de momentos. Y lo podemos escribir otra vez. Suma de momentos. Espacio. A. ¿Vale? Ok. Y entonces vamos a escribir la ecuación de momentos. Vamos a escribir la ecuación de momentos. Tendríamos el menos W2 por 5 y por 5 entre 2. Ahí sabe que hizo. Por 5. Ahí le ponen la diagonal y le ponen el 2. A ver. Para avanzar ahí, el cursor quedó ahí abajo en 2. El cursor quedó abajo en 2. Entonces, para lo que sigue sería un menos. Para ir al menos, o para ir a la posición de arriba, le lanzo la barra espaciadora 1. Y ya se hace una barra más grande. Y ahí ya le teclean el menos. Si no es un lío, ahí van a estar peleando ese asterisco ahí. No, es el asterisco. Es el asterisco. A ver. Vamos de nuevo. Es menos W2 por, es el asterisco normal, por la X, por la otra X. Ponen la diagonal y ya ponen así la división. Y ahí nos detenemos. Y luego le dan la barra espaciadora y ya pueden teclear el otro signo. Y ahí le ponen W1 por, abren paréntesis y ahí le podemos poner toda la longitud porque el W está en toda la longitud. Entonces le pueden poner, la vamos a dejar así, vamos a regresar acá arriba y ahí le ponen LT, dos puntos, va a ser igual a L1 más L2 más L3 y más L4. Y entonces ya tenemos así, LT, ándale, ¿qué le puse aquí? A ver, a ver. Normalmente, normalmente los valores que están definidos o deben estar arriba o deben estar a la izquierda. Es decir, ya lo debe conocer. Entonces esta expresión que apareció ahí, si le dan un clic, le va a decir que esa variable no está definida porque el L1 está abajo, abajo de esta expresión. Entonces la vamos a mover hacia abajo y entonces ya se quita el rojo, ya está definido y entonces LT ya tiene el valor. LT ya tiene el valor. Esto hay que cuidar también. Ah, LT y el igual normal, el igual simple que conoce. Sí, ya lo sumó, ya hizo esta suma. Ok, entonces aquí vamos a poner por LT y por otra vez LT entre dos, ¿verdad? Ese sería su brazo de palanca. Y ahí lo cerramos con el paréntesis. Luego menos los 7000 que sería P1 por la distancia que sería L1 más L2 nada más, ¿verdad? No. Lo metemos aquí en medio. Más L3 entre dos. Hoy es la suma de momentos, ¿verdad? Sí. Así. Así. Entonces otra vez se ponen en la función, se van hasta el final. ¿Cómo se ve? Así. Y sería más la reacción en D por la longitud total. Bueno, abren paréntesis. Entonces para que se vea eso, LT menos L4. Así. Sí. Sí, pero acá arriba ya lo sumamos, entonces nomás le quitamos L4. Sí. Como sea, como sea, como sea, como sea más simple. Ok. Entonces ahí ya está definida toda la expresión para la suma de momentos en A. Se van aquí ahí al final. Y vamos a abrir una barra de herramientas que dice simbólica. No, con el igual, con el igual, con el igual, con el igual, con el igual simple. ¿No se ve? ¿No lo tienen este? ¿No se ve en esta barra? Ok. Entonces en View, luego en Herramientas o en Toolbar y buscan ahí más. Y creo que ese se los pone. ¿Sí? Ok. Entonces, toma, salud. Toman, abre primero la barra de herramientas, le dan un clic y la abre, la muestra acá. Y vamos a usar, se ponen de nuevo aquí al final de la ecuación. Y van a usar este que dice Sol. Le dan un clic a Sol. Le dan un clic fuera de la expresión y lo calcula. Ese valor es el valor de esta variable. Si recuerdan, es la única variable. Entonces resuelve la función para este valor. A ver, otra vez. Ya tienen la ecuación. Ya tienen la ecuación. Abren la barra de herramientas, se ponen aquí al final y eligen Sol. Le dan un clic a Sol y le dan un clic fuera, afuera para que haga la operación. Ok. Entonces, ¿qué? ¿Eso? A ver, con Ctrl-Z, con Ctrl-Z deshacen. Entonces, se ponen al final. Van aquí a esta barra de herramientas, le dan un clic, se abre, se colocan ahí el cursor al final y eligen Sol. Si está en español, pues, le dan un clic acá afuera y ya lo resuelve. Ustedes, el marcar no sabe ni cómo se llama la variable ni nada, solamente sabe que hay una variable y lo reconocen. Entonces, nosotros vamos a decir, así, RD, lo copiamos, lo marcan, pues, le dan Ctrl-C y le dan Ctrl-V y ya lo pegamos. Y ya definimos una variable con la reacción en D. Escribe RD, dos puntos, y luego copia este, lo marca, y le dan Ctrl-C y Ctrl-V como vos. Ok. Ok. A ver, ahora, ahora vamos a hacer la suma de fuerzas en Y. Vamos a hacer la suma de fuerzas en Y. Copian esto, copian hasta L4. Ah, no lo copié. Así lo marcan, le dan Ctrl-C, le dan Ctrl-V. Y si lo marcan, lo marcan así como autocadro, les decía, lo pueden mover con las flechas hacia abajo, hacia arriba, hacia un lado. Ok, le vamos a quitar el brazo de palanca. Entonces, a estos, le damos uno. A este le damos uno. A todo esto también le damos uno. A este le damos uno. Y le vamos a sumar R-A. Entonces ya RD lo conoce. Todos los demás los conocen. Lo que no conoce es R-A. Y entonces le damos otra vez resolver. Y se salen de ahí. Y ahora, crean la variable R-A, dos puntos, y copian el valor. Así. Ok, luego van al archivo, van a grabar. Grabar como. Elige tu lugar. Y le ponen nombre. Liga 06 de septiembre. Ok, entonces ya tenemos el equilibrio. Lo que sigue es encontrar las ecuaciones de momento. Las ecuaciones de momento, como también vamos a graficar la función, entonces vamos a empezar con la X desde el extremo izquierdo. ¿Sí? Todas las cuatro ecuaciones, las cinco ecuaciones, porque son cinco ecuaciones, una en cinco, una en cuatro, una antes de la puntual, otra después de la puntual, y una al final. Entonces vamos a hacer las cinco ecuaciones, pero la X va a empezar en el extremo izquierdo. Ahí va a ser cero. Ok, entonces vamos a escribir el nombre de la función, M1, abrimos paréntesis, una X, y cerramos paréntesis, y damos dos puntos para hacer la asignación. Y entonces vamos a tener RA por X menos, abrimos paréntesis, W1 más W2, lo cierras, por X y por X entre 2. Esa sería la segunda función. Estamos tomando los dos W del primer segmento. ¿Sí? Ok. Luego vamos a escribir M2 de X, dos puntos, ¿Mande? El resultado de acá lo copiamos y lo pegamos en una nueva variable. Y entonces sería de nuevo RA, RA por X menos W2 por L1 por X menos L1 entre 2. El W2 está separado, ¿No? Y ahí es completo el W2 y la W1 es en toda la X. Entonces ahí le ponen menos W1 por X y ahí le pueden poner sobre 2, la X de arriba es cuadrada, ¿Verdad? Entonces lo pueden hacer desde este subíndice que está aquí arriba que dice SuperSquare, desde ahí le pueden poner un clic y ponerle el 2 para que la haga al cuadrado. Y ya terminamos, ¿Verdad? Terminamos esa ecuación. Si le dan un clic ahí en medio de las dos ecuaciones y le dan Enter pues la pueden mover. O si la marcan las pueden alinear y con las flechas las pueden mover. Pues esa sería la segunda función de momento. Vamos a ir por la tercera sería M3 y ya, ¿verdad? Porque es igual. Si es igual. Si es igual. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a ir por la cuarta. La copian y la pegan aquí abajo le cambian a 4. Este es igual, este es igual, este es igual. Sería aquí al final menos P1 por X menos L1 y menos L2. ¿Sí, verdad? ¿P1 no estaba definido? ¿No estaba definido P1? Sí, ¿no? Ah, ya, ojalá le puse minúscula. ¿No? Ah, aquí no le gusta multiplicar, pero no le había multiplicado. A ver, si es así. Oh, falta, estamos adelante de la puntual, ¿verdad? Sería menos L3 entre 2, así. ¿Sí? Y la otra sería M5 y le tendríamos aquí nada más que sumar RD por X menos L T menos L4. ¿Sí? L3 es hasta el final ¿Sí? 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 L1 entonces yo estaba emocionado yo estaba emocionado L1 no, perdón menos 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 la otra vez y menos la otra vez A ti. El otro lado. A ver, se supone que ustedes pueden ver los momentos, ¿eh? Los están viendo. Vale. 1770, algo así. 1770. Es que está aburrido. ¿En dónde? Sí, se puede ocultar tu acto. Ah, pero es que así como está seleccionado, dale un clic afuera y métete a la ecuación otra vez. Dale un clic afuera. Y otra vez métete y ya se lo puedes poner. Ya la puedes editar, pues. A ver, ya habíamos quedado. ¿Cómo ibas a hacer la TX, no? La TX todo desde el lado izquierdo todo. ¿Sí? Lo vamos a hacer. A la gráfica. No, no. ¿Cómo le diste a la gráfica? Hay una sola gráfica que son menos intervalos de allá. Bueno, ya, ahora no tenemos que programar. Pero aquí es sencillo. ¿Cómo la pega? ¿Cómo la pega? Se restó aquí. a ver entonces hasta ahí solamente hemos escrito las ecuaciones que ustedes ya saben hemos asignado valores hemos usado los valores que ya tenemos vamos a ver vamos a ver la parte de las gráficas aquí en medio se ponen en medio de las dos funciones si pueden y le dan enter para bajar esa función entonces vamos a definir una variable para esa para esa función vamos a poner así x1 x1 dos puntos y lo que yo quiero crear ahí es un vector un vector con el cual se pueda graficar o con el cual tabula recuerda en este caso ustedes van a usar por ejemplo x igual a a 0 a 1 a 2 a 3 a 4 y a 5 entonces este vector se puede crear ajá entonces le ponen punto y coma bueno se ponen ahí en la en el punto dan punto y coma y aparecen eso dos cuadritos negros y unos puntos en medio entonces si le ponen 0 y le ponen l1 va a crear un vector de 0 a 5 de 1 en 1 entonces aquí lo aquí lo podemos ver le dan x1 igual y le creó el vector ¿sí? en esos valores es donde van a evaluar la función entonces escribe m1 en x1 y le dan igual y entonces ya la tabula ¿sí? oh este la función nada más ¿todo? a ver dan x1 dos puntos dos puntos porque van a ser una asignación y luego se crean punto y coma y escribe eso y luego ahí mismo le ponen 0 y en el otro lado le ponen el límite le ponen l1 muy bien y entonces a ver entonces eso crea eso crea ya el arreglo una columna y les decía como nosotros lo podemos ver escribe x1 igual y creó esos cinco valores pero estos son seis porque empieza en cero y también si quieren evaluar la función entonces escriben el nombre de la función pero le pasan el arreglo el valor de x y entonces para estos valores es para los que evalúa la función le dan igual y les evalúa los valores a ver no no eso es para mostrarlos aquí es como si quiera hacer la tabulación primero entonces vamos a hacer la gráfica vamos a hacer la gráfica hay aquí una herramienta para gráficas en la pantalla en el menú le dan un clic y aparece aquí la herramienta esta para para gráficas le dan un clic sobre la ventana le dan un clic sobre la gráfica que quieren que en este caso sería esta primera que les pida x y y y entonces de este lado vamos a poner la función y aquí abajo van a poner la variable que en este caso definimos una x1 entonces vamos a poner aquí vamos a poner m1 de x1 y aquí abajo y aquí abajo se pone x1 y si se sale de ahí entonces va a ser la gráfica a ver pero necesitamos arreglarla primero primero los límites son de 0 a 5 esto está bien pero no es así como la vemos nosotros normalmente entonces nos venimos acá a la función y le cambiamos de signo y entonces ya la pone así y la pueden formatear les decía primero los valores le dan un clic sobre la sobre la gráfica le dan botón derecho y hay una opción de formato ahí le podemos cambiar el formato de los números que estaba en general lo dejamos en decimal le dan aplicar y entonces ya le ponen los valores normales como los conocen luego le dan ok y aquí le pueden poner un valor más grande aquí no 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 pasa verdad bueno a ver le dan botón derecho en el formato hay una opción para que ponga el eje que sería este cruzado le dan aplicar y entonces pone este eje de aquí arriba con los valores botón derecho formar y en formar le ponen cruzado donde dice estilo de los ejes ahí no se dice cruzado no se como diga en español ok bueno y entonces esa es la primera parte de la curva solamente es la primera función ok solamente es la primera función si le dan botón derecho y vamos al formato otra vez le pueden decir que que cree las líneas o la cuadrícula entonces ahí donde dice grid line grid line también del lado derecho se lo marcan y le quitan el auto el auto grid que está abajo y le pueden poner no sé 6 y 6 y le dan aplicar y entonces ya le ponen ahí la gráfica luego bueno esto ya no lo moño entonces lo ponen luego es como Excel le pueden poner los títulos y demás también pueden hacer la la línea ahorita la línea está en rojo se la pueden se la pueden cambiar le pueden cambiar también el espesor y se los cambia así el espesor y también la pueden rellenar si le cambian el formato a esa línea en aquí adelante aquí en tipo le pueden poner así barra sólida tan aplicada y entonces les forma eso si si ustedes le le cambian el paso a ver y ahí le ponemos punto y coma y luego le ponemos coma le podemos poner el paso así y entonces ya hace la gráfica pues tabula un espacio más pequeño y ya pueden ver las filas y entonces ya se ve la curva más real más real bueno más cosas se pueden hacer de ahí ok ahora vamos a seguir abajo con las funciones de momento para la carga virtual como era la función de momento para la carga virtual que va en B que va en el punto B como es M1 de X dos puntos dos puntos así sería la función ¿no? 8 tercios de 8 terciabos de X porque no estaba definida necesitas dar más abajo o escribirla bien la variable si no está definida si no está definida le pone los puntos porque no tiene que ir abajo que va que va a ver 3 5 5 7 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 15 a ver esa sería la primera función ¿si? la segunda igual, igual tiene que ser igual que la de X de arriba ¿no? uno por X menos tres yo te leo uno ¿no? ¿no? La crítica es igual La parte también es igual, ¿verdad? La parte también es igual Así Así La última Ahora entonces, sigue las integrales Hay una barra aquí que dice Barra de cálculo Le dan un clic a la barra de cálculo y aparece esta barra Se colocan aquí con el cursor Y eligen la integral definida que aparece ahí Entonces le ponen aquí 0 Hasta L1 De M1 de X Por M mayúscula 1 de X de X Y aquí como no le estamos asignando a ningún valor Le pueden dar Como los valores ya están definidos Se puede evaluar así con el igual nada más O Se puede evaluar con Esta simbólica que aparece acá Con la flecha Y también hace la evaluación Pero hace falta sumar las otras integrales, ¿no? Entonces vamos a regresar Este lo copiamos Lo ponemos aquí al final Y le vamos a sumar Las otras integrales Serían también De L1 A L Más L2 De la 2 Y de la 2 Más L1 Más L2 Está bien Sí, ¿verdad? Y arriba Más L2 Y más L3 entre 2 Estos dos intervalos Y estos son Son 3, ¿no? Así Y esto sería entonces La otra integral Que vamos a antoquear Así Y nos faltaría una, ¿no? Más Más Integral De L1 Es que le podemos poner L2 L4 Sí, ¿verdad? Más Hasta L2 De M5 De X Por M5 De X De X Ahí está la integral Les decía Le pueden dar igual En este caso Le pueden dar igual Porque si están definidos Los valores de las integrales Y entonces Y entonces 60 de grados Da 78,000 785,256 ¿Ve? De esta manera Ya tenemos Este valor Y entonces Hay una barra también De letras griegas De ahí Pueden tomar El delta Ahí le ponen Delta B Dos puntos Y copian este valor Y lo mismo habría que hacer Para los otros M ¿Cómo son los otros M De para C? A ver Un saludo If caen este valor Y esta determinada Segura Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Dele ¿Qué tal? 何 hemos Dele Un saludo Una Estudica Dos puntos D Sí ¿If RO entonces las copian esas las m las copian y le ponen m1c y entonces este es 4 verdad luego m2 las copian y los pegan abajo m2c y este lo hacen 4 y este esta bien no no porque no lleva esto verdad así nada más la que sigue también la que sigue ya lleva el 1 pero no está a esa distancia o si menos el 2 no menos el 2 porque está en el 4 si verdad la que sigue la 4 es igual la 4 es igual está lindo la 4 es igual si y entonces la 5 la 5c sería 4 por x menos 1 y aquí sería 9 9 treceavos aquí también está bien verdad ok entonces ya tenemos de nuevo tenemos las funciones para c y aquí tenemos nuestra integral entonces esa la copiamos la pegamos acá abajo y ahí la aumentamos la c nada más porque esa c ya es la otra función ahí se le pongo a ver si se va a ver ahí está y entonces ya calculo la otra integral que es el otro delta que es el otro delta el delta b igual no lo copian si a ver si a ver si esa es la otra la otra la otra más tan quito todavía donde va a ok esa es entonces la otra integral integrar falta fbb fcc y fcb pero ya tenemos las funciones entonces ya tenemos esta integral se puede se puede hacer la copiamos así completa le dan control c la pegan aquí abajo y vamos a encontrar fbb fbb como es son las m1 nada más y entonces ahí se lo cambian o se lo pueden dejar ahí al cuadrado como entiendan también la minúscula nada más bueno ahí le vamos a quitar la c porque era el fb fbb y esta también la hacemos 0 y ya calculo ya calculo fbb luego la copiamos esa misma la pegamos aquí abajo y ahora vamos a hacer fcc entonces a esta le ponemos c solamente le ponemos c y ya calculo fcc y los otros dos que son iguales de la diagonal sería con esta misma integral pero 1 y 1 entonces pues le quitan le quitan la c a la primera o a la segunda vamos a la primera que damos acá y ya calculo el otro fcb ok entonces nosotros tenemos la pueden poner en variables para luego usarlas acá abajo o vamos a escribir la matriz hay una barra para matrices que es esta le dan un clic ahí aparece la barra de matriz eligen la posición y para crear la matriz eligen el primer el primer icono le dan un clic y aquí la pueden definir la matriz dos filas dos columnas y le dan ok luego se van al final y aquí mismo en esta herramienta está la inversa luego con la barra espaciadora se mueve le dan por abren el paréntesis le ponen el signo negativo cierran el paréntesis y ahí adentro se regresa y ahí creamos la otra matriz que son dos filas y una columna así y aquí sabe que es esto entonces vamos arriba primero este es si lo copiamos este es de los extremos luego el fcc es este y el fbb es la 41 es decir lo habíamos puesto en variable y este también lo habíamos puesto en variable y de nuevo como ya tenemos los valores entonces ahí le pueden dar al igual y ya resolvió el sistema y esas son esas son las reacciones esas son las reacciones las reacciones las reacciones Bueno, hasta ahí le vamos a dejar ahora.